Uruguay y Portugal se convirtieron en las primeras naciones interesadas en el programa Educar con Responsabilidad Ambiental. Ahora otros países quieren conocer esta estrategia implementada en las escuelas de educación básica del Estado. Posiblemente Finlandia también a través del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, una gran potencia educativa, también le interesa mucho poder conocer lo que es Educar con Responsabilidad Ambiental y Cuba también están bastante interesados. En México, a raíz de la firma con la Asociación de Universidades de Instituciones de Educación Media Superior del Estado de Puebla, se realizan foros y actividades con planteles públicos y privados para echar a andar este proyecto y antes de finalizar el año habrá otros compromisos similares. En el mes de noviembre se va a firmar el convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León para que con ellos también realicemos acciones en suma con el consorcio de universidades en las cuales tenemos 20 universidades que están participando con nosotros. También se ha acercado la Universidad de Querétaro, de San Luis, del Estado de México también. Además, en octubre se prevé un segundo vínculo con Uruguay a través de la Escuela México de ese país, donde se replicará el programa ERA. Chiapas fortalecerá sus vínculos con naciones vecinas, ya que a través de la Secretaría de la Frontera Sur se prepara una gira por países del área mesoamericana. En las imágenes Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.